Permítanme saludarles a todos ustedes con educación para tu texto y situaciones con más. ¿Cómo estás, viejito? ¿Cómo te parece? ¿Cómo estás, viejo? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿A ti te va bien? ¿Bien? Sí, y me lo encontré ahora. Señor, ¿cómo estás? Señor. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo le va? Música, ficción, vocabulario. Y poder transmitirse dentro de un medio ambiente social, que a veces estamos contaminados a veces con cosas que son diferentes a los demás. Pero ustedes son músicos y eso es lo que a mí me sorbe. Eso es lo que a mí me gusta. Me agrada. Porque ustedes son personajes. Un ejemplo. Músico callejero, un ejemplo. Pero, ¿me entiendes? Pero son profesionales dentro de la educación lo que es la música. Yo soy un perro también. Pero también soy creajero. Pero con respeto a la educación. Yo a ustedes siempre lo he admirado. Siempre lo he admirado. Siempre lo he admirado a ustedes. Esto puede entregar parte. Pero soy un personaje que también es un de la calle. ¿Me entiendes? Pero con la educación lo he admirado. Lección. Uno llega... ¡Aquí me entiendes! ¡Aquí me entiendes! ¡Que rabito! Odita 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 ¡Ale, ale, ale! 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 ¡Ale, ale!